Oye que lo que es, no cojo ni mambo ni cotorna de nadie, esto en especial para los reyes del mambo, se llama la maraca de, tu sabes, el papá, el papá, el mambo, el rey autor. Ok, que vuelva pegado, bien desprogramado, desuplicado, detrás de los juegos pesado, esto no es un reggaetón, mucho menos una paquete, es el baile nuevo, el baile de la maraca. Y digo, dale maraca, 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 dale maraca, 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 estate tranquilo un manito de contrary when i Toward por eso te lo trage el village de la maraca Hay una llamada amada Pcodile Maraca la silla a los que están sentados y lo más pero conmigo tan guillao que se paga pa yo la soy el más pegado y por eso tú estás oponado mi color razón dura la calle en mi escuela por eso en esta banda se hacía liga vela que no es una película tampoco una novela es el valle de la Maraca y lo pa' que te llega dale maraca maraca maraca, Maraca dale maraca maraca, Maraca dale maraca maraca maraca, Maraca dale maraca maraca oye mi mío, siempre andivo contigo Pablo Frank Esto no es comedia Esto es Mango Toma Oye cuando el piano Quiero llamarle a ella Esto es para que se compren una llena No puedo decirlo Oye siente vida Miguel Ferri Tiren seto Mátense seto Que yo tengo dos Se me quita con un broco Tate tranquilo Manito de dos pa' que bien Cuando yo canto A mujer le encanta Por eso te lo trajo El baile de la maraca Los dos en Nueva York En Italia y en Francia Y digo Dale maraca, maraca, maraca 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 Que no hay que decirle maná Esto es una vaina organizada Señor, abro No hay, no hay No hay, no hay que decirle maná No hay que decirle maná ¡Gracias!